¡Viva México! Una sola mirada te di cuando estabas junto a mi rival Yo, veneno, quisiera haber sido y clavar en su pecho un puñal Esos ojos llorar no sabía, ahora lloran con gran amargura Eres linda, eres bella, eres pura, eres dueña de mi corazón Una sola mirada te di cuando estabas junto a mi rival Yo, veneno, quisiera haber sido y clavar en su pecho un puñal Bajaré silencioso a la tumba a buscar mi perdido sosiego De rodillas, Elisa, te ruego que siquiera te acuerdes de mí Una sola mirada te di cuando estabas junto a mi rival Yo, veneno, quisiera haber sido y clavarle en su pecho un puñal Pajarillo, pajarillo, pajarillo barranqueño Qué bonitos ojos tiene, lástima que tenga en dueño Qué pajarillo saqué Que canta en aquella higuera Anda y dile que no cante, que espere a que yo me muera Tú, veneno, quisiera haber sido y clavarle en su pecho un puñal En el campo la sandía con el agua reverdece Tú estás lejos, vida mía, y mi amor crece que crece Pajarillo, 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 pajarillo Y de bonito color Anda y dile a mi amorcito que es la dueña de mi amor Pajarillo, 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 qué canta en aquella cima Pajarillo, 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 qué bonitos ojos tiene, lástima que tenga en dueño Qué bonitos ojos tiene, lástima que tenga en dueño Una noche serena y oscura Cuando en silencio nos dimos la mano Cuando en silencio nos dimos lo tramado Y de testigo pusimos a Dios Las estrellas, el sol y la luna Son testigos que fuiste mi amada Y hoy que vuelvo te encuentro casada ¡Ay qué suerte infeliz me tocó! Soy casada y amarte no puedo Porque así lo dispuso la ley He de serle constante a mi esposo Y en silencio por ti lloraré Cuando estés en los brazos de otro hombre Y te creas la más consentida Espero en Dios que te mate endormida Por impama y traidora mi amor No es traición al amor que te tuve Porque tú me dejaste escolgada Me quedé como novia de pueblo Muy de blanco y reteal borotada Y en en antes lo hubiera sabido Y en en antes lo hubiera pensado Los trabajos que pasa un casado Por amar a una ingrata mujer Esta noche serena y oscura Que nos junta de nuevo a los dos Olvidemos rencores pasados En recuerdo de aquel gran amor Ya llegaron los vaqueros al coleadero Ya llegaron los vaqueros Ya llegaron los vaqueros al coleadero Ya llegaron los vaqueros Va a empezar el coleadero Los novillo están bramando Los caballos relinchando Los novillo pintor Correle, correle, corre caballo La cola agarra le tira al recio Que de mi pieta quiero el aprecio Arre, arre Arre caballo Arre Torito, torito, toro, deja montarte Torito, ponte de modo pa' jinetearte Con un piel voy a tumbarte Correle antes que te alcance Así se corre Así se corren las viejas Sabiendo el modo para colearte Torito, toro, toro, deja montarte Y que vivan los vaqueros Que bonito el coleadero Los novillo están bramando Los caballos relinchando Los novillo pintor Los novillo bravo Correle, correle, corre caballo La cola agarra le tira al recio Que de mi pieta quiero el aprecio Arre, arre Arre caballo Arre caballo Arre caballo Arre Oigan señores el tren De lejos se ve llegando Oigan señores el tren De lejos se ve llegando Oigan los silbidos que echa cuando ya pasó a mi lado Oigan los silbidos que echa cuando ya pasó a mi lado Oigan y oigan señores Oigan el tren caminar Oigan y oigan señores Oigan el tren caminar El que se lleva a los hombres a las orillas del mar El que se lleva a los hombres a las orillas del mar Al pasar por el portal Me dijo una muy bonita Al pasar por el portal Me dijo una muy bonita Que dice el señor me lleva Ya traigo mi maletita Que dice el señor me lleva Ya traigo mi maletita Señora no me la llevo Porque tengo a quien llevar Señora no me la llevo Porque tengo a quien llevar Hasta lloraba en la ingrata Porque se quería enganchar Hasta lloraba en la ingrata Porque se quería enganchar Oigan señores el tren Oigan señores el tren Oigan señores el tren Oigan señores el tren Si pretendes volver a mi lado Si hicieras las pases conmigo Yo no me reconcilio contigo Por tu palabra que no te hablaré Te prometo que no lloraré Aunque mi corazón se desangre Te lo juro por mi santa madre Que jamás yo te perdonaré No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré Aunque tenga que morder mis labios No lloraré Y si luego de yo despreciarte Murieras un día de pena Por eso nunca podría llevarte Y de luto no me vestiré Yo te quise y ahora te odio Tu estampa y tu nombre olvidé Tus caricias saben a ver Y contigo jamás volveré Aunque tenga que montar mis labios Yo lloraré Sara Virgen, vámonos de gallo con mi novia A calle Chueca Voy de gallo con mis cuates Diez mariachis y tequila Si supieras, vida mía, cuánto sufro en este día Ya es un año que he llorado noche y día Ya es un año y sin embargo Hoy te lloro todavía Y ya es un año y sin embargo Hoy te lloro todavía Aún recuerdo esa pieza Que era nuestra preferida Toquen viva mi desgracia Que hoy me queda la medida Buenas noches, me despido No hay reproches, soy tu amigo No hay reproches, soy tu amigo Y sin embargo Y sin embargo, me emborracho todavía Ya es un año y sin embargo Me emborracho todavía Y sin embargo, me emborracho todavía Voy volando en las alas del olvido A dejar en el viento su recuerdo Y como águila que busca nuevo nido Voy buscando el sabor de nuevos besos Dominando peñascos y montañas Y el azul de lejano firmamento Esperando que el Señor me dé licente De mirarte aunque sea por un momento Si en los brazos de otro amor te hubiera ido Como fiera impurecita lo buscaba Pero Dios se lo lleva para siempre En su cielo un adorno le faltaba Ya me voy en las alas del destino A buscar en el viento su recuerdo Si el creador de mis brazos lo ha arrancado Viviré en el recuerdo de sus besos Ay Diosito Santo Si el cielo un adorno le faltaba Ya me voy en las alas del destino A buscar en el viento su recuerdo Si el creador de mis brazos lo ha arrancado Viviré en el recuerdo de sus besos Eres muy chula y graciosa Pero no vales gran cosa Cuando te da por mentir Aplaca un poco tu amor Para ti no tengo humor Ya no seré para ti Como te gusta el jaleo Contigo no me mareo Aunque una vez me maríe De los bienes carmentaos Resultan los abusados Recuerda que te avisé Cuchillito que no corta Que se pierda poco importa Hay que cortar de raíz Más vale a tole con gusto Que chocolate con susto Córtate luego de mí Que chulita chaparrita Ah pero que embusera Vámonos vámonos Ándele vámonos Ya te tocó tu corneta Frita estás y sin manteca No queda aquí ni carbón Lo que es de esta agua no bebes No quiero conmigo juegues Sigue hasta la otra estación Cada arañita por su hebra Lo que no sirve se quiebra No llenas mi condición No tengo más que le entregas Te las conces o las dejas Grítale a otro tu amor Como todito fue engaño Déjala de ese tamaño Yo ya no quiero arriesgar A la res que está ya vieja Hay que aliviarle la reja No se vaya de reina ¡Abrita Courtenay! ¡Vaugh! ¡Gracias por ver! 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 desprecia, serás culpable, verás, verás, ándale, ándale, ya me quieres olvidar, ándate con esas cosas que así empiezan los dos manes, y de ahí salen los refranes que soy límpido ponciano, que un marrano quiso cuchillo, creí que era aeroplano, y subí por la escalera pa' cogerlo con la mano, ay, 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 ¿qué estoy diciendo? No me dejes, chela mía, quiero darme al perecía, por andar con esas cosas que no son nada chistosa, y me vas a traistornar chela, como te quiero, chela, por ti no como, chela, por ti me muero, y tu desprecio me va a matar, chela, no seas ingrana, chela, oye mi ruego, chela, si me desprecias, serás culpable, verás, verás, ándale, ándale, ya me quieres olvidar, ándate con esas cosas que así empiezan los dos manes, y de ahí salen los refranes que soy límpido ponciano, que un marrano quiso cuchillo, creí que era aeroplano, y subí por la escalera pa' cogerlo con la mano, ay, 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 ¿qué estoy diciendo? No me dejes, chela mía, quiero darme al perecía, por andar con esas cosas que no son nada chistosa, y me vas a traistornar que me vas a traistornar ¡Domónimo! ¡Domónimo! ¡Neo, no, 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 no! Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana A ver de cara, fresca de ríos, a mil palomas de un cacherío Guadalajara, Guadalajara, suave esta pura tierra mojada Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara Ay, Colomitos inolvidables, inolvidables en que las tardes, en que la lluvia desde la loma que nos hacía salsa popa ¡Ay, traque, traque, pueblito! ¡Tú! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Quema mi alma, hace la señora mi corazón Ay patroncito, no se enamore Vos no vayas en que llore una mentida pasión Ay patroncito, que las mujeres engañan con sus quereres Y no tienen corazón Tus caricias y tus besos me recuerdan tu querer El silencio de la noche me dice que has de volver Fueron falsas tus promesas y tu amor es mucho más Juramentos engañosos, todos fueron vanidad Ay cariño, cariño, cariño Cariñito me hiciste llorar Con el tiempo las piedras se encuentran La esperanza no se ha de acabar Cuando ya nadie te quiera Buscarás refugio en mí Es mentira pero cierto Sufrirás lo que sufrí Andarás por todo el mundo Sin amparo, sin amor No hallarás ni quien te ayude A calmar tu cruel dolor Ay cariño, cariño, cariño Cariñito me hiciste llorar Por el tiempo las piedras se encuentran La esperanza no se ha de acabar La esperanza no se ha de acabar Esta tierra de Cocula Es el alma del mariachi Vengo yo con mi cantor Hoy camino a Guascalientes A la feria de San Mar A ver lo que puedo oír Traigo un gallo muy jugado Para echarlo de tapado Si hay algún apostador Y también traigo mi amor Y mi brindecía De San Mar y allí de Tejalin Y también traigo mi amor De San Pedro su cantor De Tequila su mezclad Y los machos de Jalisco Afamados por entrones Por eso traigo un pantalón ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajaja! Vengo en busca de una ingrata De una joven presumida que se fue con mi querer Traigo ganas de encontrarla para enseñar Medio hombre no se me ocurra Se me vino de repente Tanto tiempo a que la gente muriera Porque si Pero ahora que la encuentre y que de momento Tienes que aprender que me va a decir Que cuando las amariachas te te calizan las goles Que sabero su calor, que tequila su mezcal Y las noches te calizan los amados por el trono Por eso trae un pantalón Por ahí viene ya se oye y se acerca, ya llega, ya llega, ya está llegando Amigos les aconsejo que por las dudas con sus chamacas se pongan changos No Pregunten quien viene, se acerca, quien llega, quien llega, ya está llegando Aquí está su enamorado, su amor de siempre, su mero mero Corran muchachas que no las vea Pues si la admiro les aseguro que me las llevo La hija de tía Dorotea Cuanto, cuanto a mí me gusta Que lo más me gusta, gusta Justa la hija de tía Chepa Ojalá que no lo sepa Mi adorada Clementina Placa, placa como espina Está mi querida Ignacia Igualita que Anastasia ¿Cuánta hacha? ¿Cuánta hacha? ¿Cuánta hacha? Anastasia, mi vecina No Me gusta que bajes tan tarde por agua al arroyo bien de mi vida Porque a Imero le rompieron su cantarito sin compasión a una prima mía Por ahí anda diciendo la gente que el mundo, que el mundo se está acabando Y dicen que forma señas y tú te tomas unos tequilas Y ves pa'l fondo de las botellas Verás muchacho al mismo diablo en medio de ellas Si este mundo se acabara Se acabara de a de veras Yo lo sentiría en el alma Pues no habría más borracheras Ni canciones, ni mariachis Ni un hombre sobre la tierra Que se acabe todo esto Pero menos las mujeres Yo me quedaré con ellos Y yo también Porque a mí todas me quieren Silencio señores Entrenle a la pandita Catecas contra Moreno Y a la feria de San Marcos del Merito Aguascalientes Van llegando los valientes con su gallo copetón Y lo traen bajo del brazo Al solar de la partida Pa' jugarse hasta la vida Con la fe en el escolo Linda la pelea de gallos Con su público bravero Con sus chorros de dinero Y los gritos del gritón Retosándonos de gusto No se sienten ni las horas Con tequila y cantadoras Que son puro corazón Ay, fiesta bonita Hasta el alma grita Con todas sus fuerzas Viva Aguascalientes Que su feria es su primo Ya la chica se hizo grande A ver quién quiere tronchado Ya comienza la pelea Las apuestas y acasadas Las navajas amarradas Entrellando bajo el sol Cuando sueltan a los gallos Temblorosos de coraje No hay ninguno que se raje Para darse un agarro Con las plumas relucientes Aventando picotazos Quieren hacerse pedazos Pues traen ganas de pelear En el choque cae el giro Sobre el suelo ensangrentado Ha ganado el colorado Que ella se pone a cantar Ay, fiesta bonita Hasta el alma grita Con todas sus fuerzas Viva Aguascalientes Que su feria es su primo Viva Aguascalientes Viva Aguascalientes Viva Aguascalientes Me encanta la veracruz Un guapán con retrosón Allí donde vira luz Donde la virgen haciera Tierra de la Santa Colón La tierra más puyaquera Con el papalo a panay Y con mi huasteca hay Con mi lindos tierra hay Y de calir mi tazón Cuáles cabullitos Que son los ojos de mi morena Qué bonitos son Para querernos Qué bonitos son Para adorarlos Qué bonitos son Para querernos Para adorarlos Qué bonitos son Qué bonitos son Para querernos Le encanta la veracruz Un guapán con retrosón Allí donde vira luz Donde la virgen haciera Tierra de la Santa Cruz La tierra más puyaquera Con el papalo a panay Y con mi huasteca hay Con mi lindos tierra hay Y de calir mi tazón Un par de capullitos Que son los ojos de mi morena Qué bonitos son Para querernos Qué bonitos son Para adorarlos Qué bonitos son Para adorarlos Qué bonitos son Qué bonitos son Qué bonitos son Para adorarlos Qué bonitos son Qué bonitos son Qué bonitos son Qué bonitos son Soy de esa tierra de luz Tan bella como no hay dos En mi lindo Veracruz Tierra bendita de Dios En todita la región Se oyen alegres cantares Que se coplan con el son Entre arrullos de palmar Yo le canto con amor A mi tierra tropical Qué bonitos son Qué bonitos son Qué bonitos son Nunca lo podré olvidar Cuando comienza el fandango Que se empiezan a afinar Se arrancan con un guapango Y se ponen a cantar Vaya por la madrugada Que tocan porre menor Se oyen muy dulces son Nadas inspiradas Con amor Yo le canto con amor A mi tierra tropical Qué bonito es Veracruz Nunca lo podré olvidar Yo le canto con amor A mi tierra tropical Qué bonito es Veracruz Nunca lo podré olvidar ¡Vaya por qué me doy la vida! ¡Vaya por qué me doy la vida! Yo le canto con amor Gracias por ver el video